no sabéis lo que echaba de menos los tacos el corazón me va así bajar los tacos a brincos es cierto eso alguien me va a tener que enseñar cómo se agarra el taco hola hola estoy en el aeropuerto de madrid aeropuerto aeropuerto lo dije bien y si estoy aquí porque en unas horitas voy a estar en méxico tengo muchísima ilusión de ir a méxico de empezar a visitar los pueblitos mágicos continuar descubriendo los sabores de la gastronomía mexicana que me faltan muchísimos platillos por descubrir todavía y eso me encanta tengo cuatro horas de espera luego tengo 12 horas de vuelo llegaré a ciudad de méxico que tengo muchas ganas de llegar a casita me ducharé y me voy a ir a comer unos buenos tacos y tacos de canasta porque muchos de vosotros me habéis dicho que como no he probado los tacos de canasta pues ya lo sé no tengo perdón pero hoy va a ser el día y me habéis aconsejado que vaya a ver la ley de tacos de canasta como dice o lo he hecho fatal bueno espero que me enseñe ya os envío un besito y nos vemos en un ratito ya estoy aquí volviendo a sentir esas energías tan lindas de este hermoso país que solecito hace a cada esquina todos los puestos de tacos y el aroma es brutal ahora voy a agarrar el uber y ya nos vamos para el centro histórico vamos a probar esos deliciosos tacos de canasta luego daremos una vueltita cuánto tráfico eso ya me había olvidado del tráfico de la ciudad de méxico mirar todas las calles están llenas y llenas de carros de verdad qué sensaciones más buenas de más puestos de taco si es que esto es la magia de esta ciudad y su gente vas por la calle la gente te sonríe ya me iréis de qué pruebo los tacos que no lo sé me han dicho que hay de chicharrón prensado de papá de guisado creo aconsejarme efectivamente si hay mucho tráfico estamos pasando por el paseo de la reforma le he dicho al hombre del uber que corra un poquito más porque yo tengo mucha hambre y ya no puedo aguantar más ya estamos en el centro histórico tenemos ahí detrás la torre latinoamericana tal vez luego vamos pero ahora tenemos que hacer lo importante que que ir a comer unos taquitos estamos llegando a lady tacos de canasta está justo detrás de el bellas artes a ver si encontramos a marven nos explique que tienen esos tacos que son tan deliciosos vamos a entrar hola buenos días cómo estás está marven no no se encuentra por ahora qué pena no tenemos a marven pero tú eres andrea andrea yo moni un placer mis seguidores me dijeron que tenía que venir a probar los tacos de canasta de acá porque son tan ricos que tienen que magia que hay ahí dentro pues se hacen con cariño y con amor eso es que son los tacos de canasta son una comida rápida un antojito un antojito mexicano y se llaman de canasta porque están en una canasta este plástico azul que hace que se mantengan el calor y el calorcito y aquí está la magia y dentro vamos a ver de qué los hacen los hacemos de chicharrón para frijol esos son los de los sabores más comunes guau pero hay muchísimos tacos acá 300 y cómo sabe cuáles son porque yo los veo iguales se divide en cuatro la canasta frijol frijol papa papa chicharrón y ahorita tenemos pastor pastor este no la había escuchado no lo notan pero huele delicioso voy a hacer de momento iba a ser dos pero ya yo creo que el de pastor el de chicharrón y el de frijol que gana ok y las salsas picosas están allá a ver cuál me recomienda vengo de españa y ahora hace tiempo que no como el picante este es tradicional tiene cebollita cilantro y chile serrano que no pica tanto cuando ustedes nos dicen que no pica tanto luego pica todo este es guacamole con habanero este sí cosa sí pues muy amable muchísimas gracias ya los tenemos aquí tengo miedo de empezar a probar otra vez el picante porque estoy un poco desentrenada así que voy a empezar de poquito a poquito hola les molesto pero están comiendo también los saquitos de canasta no chicharrón y papa si están deliciosos si ustedes hace mucho que vienen acá también tan ricos y es que tiene mucha fama me dijeron tienes que venir acá a probar los tacos de canasta no he probado todavía los tengo allá ahora los voy a probar igual de que te los comiste es la primera vez que viene a que bien yo también así que bueno a disfrutarlo juntos es un placer gracias voy a probar agua no le pedí de que es este agua de tamarindo va no lo he probado nunca tampoco gracias wow sentaros conmigo acá vamos a probar este agua de tamarindo que buena de tamarindo solo he probado unos dulces mexicanos que hay muchos dulces no que llevan tamarindo vamos a empezar a probar este taquito de creo que es a no sé qué tiene que es el taco ha dicho que esta no pica mucho así que le voy a echar un poquito esta cuchara muy grande un poquito solo un poquito le voy a echar un poquito de esta y esta sí que ha dicho que es un poco picosa unas gotitas solo bueno ya van 4 o 5 es de chicharrón pensado está muy sabroso picantito y está justo al punto y no se siente grasiento se siente muy rico y empieza a picar no sabéis lo que echaba de menos los tacos pica sí pica qué diferencia hay entre el taco normal por ejemplo de chicharrón al taco de canasta de chicharrón de ponerlo acá en la canasta al principio se pone avisado con la tortilla normal y al final le echan la grasa el aceite caliente entonces ya cuando le echan el aceite caliente encima de todos los tacos se cierra la canasta y el plástico hace que se cosa que una cosa más que aprendo y gracias a yo pensaba que se freían no no ella es lady empezó vendiendo sus tacos de canasta con su bicicleta yendo por el centro histórico vamos a probar el siguiente y yo uno mirar es un cucharón esto no una cuchara y está buenísimo ya empieza su bicicante me pasaba ahora tres se me van a hacer pocos me pica la cabeza no os pasa cuando coméis picante que os pica a la cabeza o soy yo la única mirar llevo dos vamos a probar el de pastor qué os parece le echo más picante cámara sí en mucho poco por cierto alguien me va a tener que enseñar cómo se agarra el taco porque más de uno me habéis dicho que no lo agarró bien pero no sé cómo se hace así está bien agarrado qué creen vamos a ello este es de pastor y está buenísimo este está de 20 qué bueno cuánto he echado de menos qué bueno que estáis por favor qué buena decisión venir aquí para mí el número uno taco al pastor el segundo el de chicharrón y el tercero el de frijol el último bocado qué te debo cuánto vale cada uno ocho pesitos comido súper bien está muy bueno pues muchísimas gracias y muy amable gracias comido súper bien he comido tres lo que pasa que el cámara se ha comido otros tres en total seis tacos por 68 pesos están deliciosos a ver si me acuerdo moni hay una expresión mexicana que se dice bajar los tacos a brincos es cierto eso no tiene refresco ni líquido y lo que haces es saltar a la de tres más una dos y tres a ver yo no noto nada no lo que se me está subiendo el picante mirar qué edificio más impresionante estoy dudando si es el edificio de correos no estoy segura yo estoy feliz vamos a intentar entrar al edificio de correos hay policía no nos van a dejar he dicho al policía si nos podía dejar entrar y ha dicho que sí no le he dicho grabando así que estoy disimulando como siempre qué edificio más bonito la arquitectura es impresionante no sé ni quién lo hizo ni el año porque no estudiado es un lugar como me dijisteis que tenía que entrar aquí a verlo porque wow hemos entrado por la puerta donde están todas las taquillas pero luego el nombre de seguridad nos ha dicho que podíamos voltear y acceder a esta parte que es impresionante es una bóveda acristalada que no pensaba que fuera tan tan grande también cuidadito mirar qué elevador del hierro esto realmente es una reliquia bueno ya hemos visto este edificio tan bonito el problema es que no tenía ninguna carta para enviar a alguien así que nos vamos directos para la torre latinoamericana vamos acabamos de salir del edificio de correos me ha encantado y ahora estamos pasando justo por al lado del bellas artes aquí lo tenemos a ver a ver a ver a ver aquí está estoy súper contenta de volver a esta ciudad a mi ciudad esta ciudad que me está regalando tanto por eso que yo creo que llevo tres años de momento y se me han pasado así volando un momento a dios mío ahí ahí veo la casa de los azulejos otro día iremos a desayunar que me han dicho que está muy rico los chilaquiles que hacen allí verdad que sí está todo cerrado con vallas el monumento a la revolución también está así están remodelando todos los edificios de aquí o qué está pasando alguien lo sabe que me diga aquí estamos debajo de la torre nos vayan votar wow hemos entrado a la torre latinoamericana por la calle lazaro cárdenas y ahora ya estoy haciendo cola para pagar los tickets ya estamos en el elevador estamos subiendo al número 37 que allí es donde podemos hacer un cafecito no lo sentís pero noto que se me han entaponado las orejas y es me imagino por la altitud wow venir conmigo vamos a disfrutar de esto juntitos es impresionante mirar estamos ahora en el piso 37 y aquí es donde se puede hacer un café y tenemos el bellas artes aquí tenemos correos que es donde estábamos justo ahorita por ahí está lady tacos que es justo donde estábamos por aquí vamos a probar este cafecito a 116 metros de altura que bien huele voy a ponerme así mirando a estar allí esto es impresionante sabe mejor está muy rico qué vistas os quería decir que ha costado 140 pesos subir a la torre y el cafecito 39 pesitos han subido al 42 y ahora tenemos que subir dos pisos más por esta escalera de caracol estoy nerviosa y no sé por qué me da un poco de vértigo a mí esto cuando subía y está arriba la cámara web cuando subía la torre eiffel lo pasé muy mal por la altura me temblaban las piernas y ahora siento un poco de vértigo mirad esto el corazón me va así guau estoy emocionadísima nunca había visto la ciudad de méxico desde los aires aquí tenemos la alameda central qué grande se ve las fuentes ahí tenemos el hemiciclo a juárez bellas artes qué cúpula más bonita ahí tenemos todo polanco todos los edificios altos los rascacielos mirad la cantidad de tráfico que se ve desde aquí esto es lázaro cárdenas dicen que contando la antena toda la torre latinoamericana mide 182 metros de altura mirar conmigo hacia arriba la antena venís vamos a esta parte que aquí veremos el palacio nacional todo madero aquí allí adelante tenemos el palacio nacional la catedral metropolitana y la plaza de la constitución o zócalo y mirar qué bonito los edificios todos con las banderas mexicanas no sé si estoy señalando bien no lo veo bien porque la pantallita es muy chiquita los tejados de los edificios algunos tienen carros que son parkings otros tienen unas cúpulas impresionantes allí vemos hola el bosque chapultepec se ve desde acá y una parte no que el castillo pero que el bosque ok al lado de estos edificios de este cúmulo de edificios sí de estos sé que eso es polanco no así es ajá vemos una parte que se ve sin edificios para decir un poco desértica la neblina se alcanza a ver los árboles muchas gracias qué planazo venir aquí llevo un buen rato disfrutando de las vistas se me riza la piel justo hace unas horas he llegado en avión y ahora ya estoy aquí degustando unos buenos tacos y subiendo a la torre latinoamericana que es un planazo estoy muy contenta se me ve verdad guau qué bonito os digo una cosa yo voy a quedar en el cielo de méxico porque la verdad siento que estoy en el cielo de esta ciudad tan maravillosa voy a continuar disfrutando de estas vistas os envío un besito desde de lo alto de la ciudad de méxico de la torre latinoamericana agarrar los que hoy va con mucha velocidad ha llegado adiós aquí se ve cancún qué ganas de cancún y de polvo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!